Bien lindo, y yo voy un poco opaco, ¿me entiendes? Porque voy sudado, vengo de otra actividad. Y cuando yo llego a la actividad, bien sudado, yo me inco atrás, el amiguito mío se queda entonces en la puerta. Quien está en el micrófono, dice, ¡Wow! Yo siento que el predicador que llegó tiene una palabra, una locura. Y yo digo, ¡Wow! Yo soy yo, digo, ¡Wow! Yo estoy jingado, porque yo pienso que soy a mí que me está diciendo, ¡Wow! El tipo ni se nió en el espíritu que estoy loco. Y cuando el tipo dice, ¡Má! Yo no igual a mucho. Yo no voy a presentar de una vez. Dios le bendiga a todos, pase, predicador. Cuando yo me paro, yo veo que el tipo le está haciendo señas al que está en la puerta, al que me maneja el motor. Sí. Y cuando él vio que el que me maneja el motor a mí con el trajo rojo, se quedó como una vela. ¡Ay, padre! ¿Qué fue lo que... ¡Predicador, pero ven! Y yo por la orilla, digo, ¡Wow! Este tipo está confundido. Cuando voy por la orilla, ¡Que el predicador, pero pase! ¡Wow! Yo siento una broma con ese predicador. Cuando paso yo, que le quito el micrófono, lo que hago así, ¡Suéltalo, que soy yo! ¡Alaba! Y cuando yo estoy así, todo el mundo se queda como impactado, como que... ¿Y este es el predicador? Y este... Y cuando yo vi eso, digo, ¡Ay, señor, perdóname por no venir con con los atas, señor! Y yo, señor, no, tranquilo, fluye. Y cuando yo... Todavía la gente no quiere ni abrir la Biblia. Digo, abra su Biblia en todo este lado. La gente no quiere abrir, mi hermano, en menos de cinco minutos. Se armó un pataleo, mi hermano. Y me caían unos géneros de lenguas de italiano. Yo creo... Yo me recuerdo ese día que fuera así mismo. Unos géneros de lenguas de italiano, mi hermano. Eso fue terrible. Los géneros estaban cayendo, la gente avanzando terrible. Y yo recuerdo, mi hermano, escucha bien. Que de ahí en adelante, yo salí como atropellado. ¡Wow! Salí frustrado. ¿Por qué? Porque el polo no quería recibir la palabra. Fue la misma unción que con nosotros que la gente. Y entonces... Hermano, gente haciéndome una camisa de fuerza. ¡Tenía mala! ¡Te cruzaban los brazos! No me esperan a mí. Y estoy con una camisa simple donde hay una actividad así full de gente. Entonces, ¿qué está pasando? Yo me quedé frustrado. Señor, no. Tienes que darme mi closet. Tienes que darme ropa. Tienes que darme el saco. Y esto que los otros. Yo, como... ¿Me entiendes? Como no tenía trabajo. No tengo todavía. No tenía trabajo. No podía ir a comprarme un traje de cuatro mil pesos allí. Engarrido. Porque, tú sabes, hay guerra. Entonces, yo recuerdo que cuando cuando yo tuve el accidente que me rompí el pie y dije, señor, tú me tienes que dar ahora para yo salir nuevo. Que ya me estás me ofreciendo demasiado. Señor, estoy llenando de actividades. Estoy sudado. Señor, dame un carro. Este motor me está matando. Todos los días llego jariñado de actividades. Que esto que los otros. Bueno, comencé a juntar. Comencé de traje. Traje, 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 traje. Y ya tú sabes, de momento ahora, cuando yo hago los trajes que voy, dije, en chalinado los lugares. Dije, para que el pueblo, tú sabes, para que me reciba como profeta y para que me honre como hombre de Dios. Entonces, ahora, cuando yo voy en mi motor, dije que voy lindísimo con un traje blanco, harinean. Ay, 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 ahí cae la unción. Y llueve. Y el motor me chispea. Ay, 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 Y, mi hermano, estoy llegando a los lugares. Y la Biblia, me meto la Biblia por dentro. La Biblia no se moja porque yo me mojo enterito. Ay, Dios mío, Dios mío, Mi hermano, tú sabes lo que está pasando ahora. Todos los trajes míos tienen una mancha. Una por el pie, otra por el pecho, otra por la espalda, otra por las rodillas, por el piso, por las rodillas, por los ruedos, por todos los lugares. Y yo, pero señor, tú te vas a encargar de eso. me meto mi traje, señor. No te quillo, lo que pasa es que la esencia tuya no se puede cambiar por la elección del pueblo. Es que tu esencia no se puede cambiar por la reacción del pueblo. Tú eres profeta aunque no te aplaudan. Y si te aplauden, gloria a Dios. Tú eres de Dios aunque la gente danza. Si la gente no danza tú como quieras, sigue siendo de Dios. El mensaje es mío en que te aplaudan. Si no te aplauden, es mío como quieras. Por eso, el pueblo no te puede cambiar a ti. Si el pueblo quiere gente vanidoso, que pidan a Saúl. Pero cuando venga David que se somete todo el mundo. Cuando venga David que se somete todo el mundo. Su nombre es gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Mire, eso es lo mismo que estaba pasando con Saúl y David. Que David quería...